Bien, aquí logramos coger una madrota. Vamos a observar cómo está cargadita de huevos en su boca. Recuerden que los ciclos africanos son peculiares por mantener y cuidar sus hijos dentro de la boquita. Vamos aquí a tratar de captar lo que es el especial proceso. Ahorita como la cogí, miren eso. Ya al fondo podemos ver los huevitos. Esto es lo especial de estos animales. Esto es una madrota, ¿no? Ya ahorita vamos a ver el machito. Y bien, este es el machito, ¿no, compañeros? Especial verlo. Plamante de su color. Este es un... ¿Cómo es el nombre de este ciclo? Huracán azul. Huracán azul. Disponibles aquí en Villavicencio. Bien, amigos.